Pero sin descanso han trabajado los socorristas y ni la lluvia ha podido detener su empeño de encontrar vida bajo los escombros de esta desoladora destrucción a mis espaldas. Pasamos de inmediato ahora con Carolina Rosario y los detalles de una heroica labor sustentada por la fe y la esperanza. No es así Carolina, adelante. Así es Pamela, y bueno, ayer estábamos hablando de unos 99 desaparecidos, hoy son más de 150. Y las autoridades están agilizando todos los procesos de búsqueda. Incluso utilizando tecnología avanzada como la tecnología Soner, que básicamente son cámaras y micrófonos que ellos tratan de ingresar dentro de los huecos para ver si pueden detectar alguna vida, alguna persona que haya sobrevivido. A todo eso les cuento que la información hoy ha estado un poco más reducida, incluso para la prensa, a diferencia de ayer. El primer día cuando esto recién había ocurrido, están ahora bloqueando un poco lo que es el acceso para nosotros ver la zona de los escombros. Y es que según nos informaba más ahorita cuando hablaba con uno de los voceros del departamento de bomberos, eso lo hacen también para ellos poder proteger lo que es la identidad de esas víctimas que han estado encontrando entre los escombros. Todavía hasta ahora no sabemos si la cifra de muertos ha aumentado. El último reporte se hablaba de alrededor de cuatro personas. Esto podría cambiar en las próximas horas, pero por supuesto todo esto es un proceso que toma tiempo porque tienen que identificar a víctimas y hacer otros protocolos antes de poder informar y confirmar sobre más fatalidades. Pero si ustedes se preguntaban cómo lucen estos rescates, aquí les mostramos algunas imágenes. Es una escena desoladora. Rescatistas retiran el cuerpo de una víctima mortal entre los escombros. Han trabajado sin descansar desde el momento de la tragedia, bajo difíciles y peligrosas condiciones, en busca de personas atrapadas que no pierden la esperanza de encontrarlas vivas. Lo que queremos es que sepan que continuamos esperando encontrar vida debajo de los escombros, pero sí sabemos que esta es una operación bastante difícil. En este momento tenemos aproximadamente 130 miembros del Departamento de Bomberos y de Búsqueda y Rescate de Miami-Dade continuando en esta labor. Los rescatistas han ido a la parte debajo del edificio poniendo en riesgo su propia vida, trabajando bajo la oscuridad y con el área inundada. Tenemos tuberías, ha llovido bastante, el clima no nos ha ayudado mucho. Desde anoche trajeron excavadoras para comenzar a levantar escombros y abrir espacio para buscar desde afuera. A pesar de las complicaciones que puede generar el agua, han tenido que apagar varios incendios. ¿Qué fuegos de dónde están surgiendo? ¿Por qué se desatan? Bueno, estos fuegos se desatan debido a que tenemos diferentes materiales, materiales peligrosos que estamos viendo en estos derrumbes. Entonces, es sencillamente al mover bastante estos materiales, se puede dar una chispa y comenzar estos incendios. Estos valientes ciudadanos están realizando intensas jornadas y como cuenta la alcaldesa de Miami-Dade, algunos no se quieren ir. Están trabajando en condiciones muy peligrosas, están tomando mucho riesgo y ellos están tan motivados a encontrar personas vivas y están siguiendo sin pensar en su riesgo. Y nosotros tenemos que parar, que sacan de allí para que toman tiempo para descansar. Entre los residentes a salvo, al menos 35 fueron rescatados de los escombros y hoy se identificó como Jonah Antler, de 15 años de edad, a este joven, que ayer lo vimos siendo cargado por un bombero. Una imagen que el mundo quiere que se repita, pero con el paso de las horas, la esperanza se pierde. Muy lamentable. Las autoridades dicen que no van a dejar de buscar, incluso hemos visto milagros y coberturas anteriores de terremotos donde hasta una semana después se han encontrado personas con vida. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Él dice que le dijo que le iba a dar todos los recursos que necesiten y que le envió el mejor personal de FEMA y que va a dar recursos tanto de vivienda hasta, Dios no lo quiera, espacio para acomodar cadáveres. Así que aquí hasta en la política ha habido unidad y nosotros por nuestra parte queremos darle las gracias a esos héroes, a esos rescatistas que están poniendo su vida en riesgo por salvar vidas. Pamela.